Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios Esto es, comenzando tu día con Dios Iniciamos Yo sé que algo muy poderoso se va a liberar ahí Primero hay que ser, para luego hacer Pero hoy quiero hablarles sobre la importancia de creerle a Dios De no creerle a las circunstancias La Biblia, en el libro de Ageo Donde acabamos de leer Israel estaba experimentando un tiempo difícil Donde el pueblo se despreocupó Por las cosas espirituales Y por el templo de Dios Que estaba en ruinas Y Dios usa Ageo Y se levanta el profeta Ageo En medio de una multandad A mí me gusta mucho los profetas de la antigüedad Porque ellos no esperaban un avivamiento Para sentir a Dios Ellos no esperaban un avivamiento Para decir, dice Jehová Ellos provocaban un avivamiento Ezequiel Fue llevado a un valle de huesos secos Y allí produjo Dios Un gran despertar Cuando Dios te permite Estar en lugares secos Es porque tú tienes río Cuando Dios te permite Estar en lugares difíciles Es porque en ti Ha puesto Dios la solución No puede acomodarte A la circunstancia Dios ha puesto en ti esperanza Cristo en nosotros Esperanza de gloria Y en este verso Ageo llega de parte de Dios Y le dice al pueblo Así ha dicho Dios Ustedes no han edificado mi casa Ustedes se están preocupando Por sus propias casas Se han preocupado Por ustedes mismos Y han descuidado Mi obra Por tanto yo llamé La sequía Y yo le hablé al cielo Y le dije que no lloviera Por eso no hay lluvia Por eso la tierra No va a producir Por eso aún el vino El aceite El trigo Todo se va a secar Porque en ustedes No hay interés Por la casa mía Y mientras Ageo le hablaba La Biblia dice Que el pueblo temió Y sumilló delante de Dios Y el sacerdote Comenzó a ser sacudido por Dios Y temieron delante de Dios Y se dispusieron A obedecer a Dios Dios le dijo Suban al monte Traigan leñas Traigan maderas Y comienzan a edificar La casa El pueblo cuando escuchó Ageo Entendió que Dios Le estaba hablando Y reaccionaron en fe Pero en el verso 14 Del mismo capítulo 1 de Ageo La Biblia dice esto Y despertó Dios El espíritu de Sorobabel Sorobabel era el gobernador Dice la palabra de Dios Que Dios Que Dios despierte El espíritu de Sorobabel Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y también despertó Dios El espíritu del sacerdote Josué Y el espíritu de todo El remanente de Israel Cuando despertó esto Dice la Biblia Y vinieron Y comenzaron la obra En la casa de Jehová De los ejércitos Porque su espíritu Estaba despertado Ellos estaban en una crisis Tan grande Que se habían adormecido Espiritualmente Tenían un Dios De milagros Pero no veían milagros Tenían un Dios De maravillas Pero no veían maravillas Tenían un Dios De provisión Pero había sequía Porque el pueblo Estaba Adormecido El pueblo No percibía Y cuando tú Estás adormecido Es casi lo mismo Que esté muerto No percibe Las cosas espirituales Comienza a darle Má interés A las cosas naturales Que a las cosas espirituales Cuando estás adormecido Eres como los fariseos Dios hace milagros Pero tú no lo percibes Pero la Biblia dice Despertó Dios El espíritu del pueblo Mire despertó primero El espíritu del gobernador Luego el espíritu del sacerdote Y luego el espíritu del pueblo Aunque estaban vivos Estaban adormecidos Aunque se movían Estaban adormecidos Y hay mucha gente En Europa Adormecida No es que Dios no está aquí Es que hay mucha gente dormida No es que no tienen un llamado Es que están adormecidos No es que no tienen un talento Es que están adormecidos Pero me gusta eso Despertó Dios El espíritu de Sorobabel Pero a quien usó Dios Al profeta Ajeo Ajeo tiene la unción Para despertar al pueblo Ajeo calga la unción Para despertar al sacerdote Y el Señor hablaba esto Yo los voy a despertar Yo voy a despertar esta casa Yo voy a despertar esta nación Yo voy a despertar a Europa Alguien tiene que alabar a Dios Un ministerio Un pueblo Adormecido Es un pueblo en ruina En ruina espiritual El pueblo adormecido Jamás avanza Cuando el pueblo está Adormecido No puede avanzar No se puede mover Pero cuando Dios lo despierta Las cosas comienzan a moverse Dios te trajo a este evento Para despertar tu espíritu Para despertar las cosas espirituales Tú no estás aquí Para conocer un hombre Tú no estás aquí Por unas vacaciones Dios no te trajo A conocer a Holanda Dios te trajo A despertar Lo que hay dentro de ti Dios te va a despertar Va a despertar el león Que hay dormido en tu espíritu Gracias por su entusiasmo Le vine a hablar a gente Que van a ser despertados Y van a entrar En una nueva temporada En un nuevo tiempo Cosas que nada más jamás vieron La van a ver Porque sus ojos Sus oídos Estarán despertados Su espíritu Estará despertado Prepárate Prepárate Porque vas a percibir Lo sobrenatural Ya no estará dormido Se acabó La temporada dormida Se terminó en tu vida Hoy caduca Hoy termina Hoy despierta Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Dios va a despertar Como dijo Ismael Elía no trajo la harina Elía solo le soltó la palabra La harina la tenía ella Yo creo que por menos que tienes Hay algo dentro de ti Y eso va a despertar Yo no vine a traerte gloria Yo vine a despertar La que cargas Yo no vine a traerte unción Yo vine a hablarte La que ya tienes Alguien tienes que alabar a Dios Como dijo el pastor El pastor hablaba La unción está en ti Pero hay que despertarla Va a despertar tu espíritu Y van a comenzar los milagros Va a despertar tu espíritu Y se van a levantar los profetas Va a despertar tu espíritu Y esos dones se van a avivar Cuando estás adormecido No eres funcional La Biblia dice Siéntate un minuto La Biblia dice Es mejor Perro vivo Que león muerto No importa los dones que tenga Te pudo haber ungido un ángel Pero se está dormido No vales nada Hay que despertarte Dios ha usado cosas para despertarte Circunstancia Dios te ha desconectado de cosas Has perdido oportunidades Y tú dices Perdí la oportunidad No Dios te despertó Perdí dinero No Dios te está despertando Y esta noche fuiste traído Para rematar Porque Dios te va a despertar Alaba lo que está aquí Dios va a despertar Tu corazón Cuando Pablo Le habla a Timoteo Y le dice Aviva el fuego Que hay en ti Que se te fue impartido En otra traducción dice Usa la habilidad Que se te fue dada La habilidad La unción Te habilita Para ser efectivo En aquello que Dios te envió Pero le dice Usa la habilidad ¿Sabe por qué hay gente dormida? Porque dejó de hacer Lo que Dios le mandó a hacer Dios te trajo aquí hoy Para decirte Usa la habilidad Que yo he puesto en tu corazón Tal vez no eres La mejor predicadora Pero tiene un don Dentro de ti Tal vez no eres El hombre más grande Pero calga un don Sobre ti Alguien tiene que alabar a Dios Alguien tiene que alabar a Dios Dile a alguien Se va a avivar El don que calgo Se va a avivar Se va a despertar Dios va a despertar Dones Dios va a despertar Los dones de poder El don de sanidad El don de hacer milagros El don de fe El don de ciencia El don de discernimiento de espíritu Se despiertan los dones en Europa El diablo va a temblar Los hechiceros van a temblar Alguien alabe la gloria de Dios Dile a alguien Tú no estás aquí Para exhibir tu traje Tú no estás aquí Para exhibir tu peinado Ni tu reloj Ni tu zapato Ni tu taleno Tú estás aquí Para ser despertado Porque Dios te necesita despierto Esto fue Comenzando tu día con Dios Para comer Ya teles Como Por No 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 CC por Antarctica Films Argentina